Día 8 de septiembre Día 8 de septiembre Fiel esta nueva de nuestra patrona Nos pasaron cuatro lunas Nos pasaron cuatro lunas Y Dios te llevó a la gloria Tu haka se encuentra triste Tu escopeta no dispara Y tus pájaros perdices Y tus pájaros perdices Ya no cantan mil aulas Curro Montoya se ha muerto Y con él murió la copla Que era pura filigrana en la rosa de su boca Quedó una bandera puesta En la mesa Del carril Quedó una bandera puesta Con un nombre bordado en rubí Que dice niño La puerta España Llora por ti La puerta La puerta Gracias por ver el video.